Te aseguro que en las plantas de tu huerto has tenido el problema del pulgón o de la mosquita blanca que son uno de los insectos más preocupantes que pueden llegar a atacar a tus plantas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pueden devorarla en muy poco tiempo. Sin embargo, en este video te voy a enseñar que la mejor manera es sabiéndolos reconocer y sobre todo a través de esto tú vas a poder ocupar algún remedio para combatirlos. Así que no olvides quedarte hasta el final para poder ver todos estos remedios y sobre todo cómo es de manera general el tercer insecto que es un peligro para tus plantas. ¿Qué tal, bioborteros? Yo soy Bruce y esto es Las Plantas de Bruce. En esta ocasión voy a hablarles de tres plagas que pueden ser un peligro para tus plantas. Y déjame que no nada más te voy a hablar de ellas, sino te voy a explicar cómo es posible que tú las reconozcas. Porque recordemos que al final de cuentas si tú logras reconocerlas a tiempo tú vas a poder combatirlas de una manera correcta y efectiva para ti y sobre todo para tus plantas. Porque hay que entender también que al momento de que una plaga llegue y ataque a tu cultivo en muchas ocasiones puede llevar a afectar principalmente la producción y aparte de que la va a matar. Además también de que en el tiempo en el que estás buscando la manera de recuperarla y estás aplicando el remedio, pues puedes llegar a tener un grave problema si lo detectaste en un momento en el que la plaga ya estaba bastante esparcida en todas tus plantas. Llevando a afectar la cantidad de frutas o al final de cuentas de tu jardín o de cualquier tipo de planta que estés teniendo o produciendo en tu casa. Para que esto no suceda, vamos a ver las tres plagas que tienes que reconocer principalmente en tu huerto. Además de que muchas veces estas plagas vienen acompañadas con otras cosas que van a afectar de manera muy grande a tus pequeñas plantas, ¿vale? Bueno, la primera plaga que vamos a hablar el día de hoy es la mosquita blanca. ¿Por qué la mosquita blanca? Bueno, para esta temporada de octubre y noviembre es muy común que la mosquita blanca se convierta en una plaga para tus plantas y pues para todo el jardín. Pero ¿cómo reconocerla en las plantas? ¿Qué es la pregunta del millón? Bueno, déjame te explico que como en un anterior video en donde les comento un buen remedio les hablé un poquito de su ciclo de vida. En esta ocasión no te voy a hablar del ciclo de vida. Sin embargo, te voy a comentar que este individuo presenta unas alas blancas. De hecho, de ahí su nombre, la mosquita blanca. Sin embargo, también tiene la característica de que su cuerpo es de color amarillo. Entonces tiene un cuerpo de color amarillo y unas alas de color blanca. Son las primeras características para reconocerlo. Posteriormente, también debes de entender que en parte de su ciclo de vida, por lo regular, este insecto se esconde en la parte del embés de la hoja. ¿Qué es el as y qué es el embés de la hoja? Bueno, pues principalmente la parte de abajo es el embés y la parte de arriba es el as. Lo que normalmente estamos visualizando. ¿Cómo lo podemos observar aquí en esta pequeña imagen? Ya ven, embés y as. Al final de cuentas, tú vas a estar buscando a este insecto en la parte de abajo de tu hoja. Y a lo mejor dirás, bueno, no todos los días voy a estarlo buscando. Sin embargo, lo mejor que tú puedes realizar es que estés moviendo tus hojas al momento de que riegas, al momento de que vas y haces una revisión continua. Recuerda que de preferencia una vez a la semana estés dándole una revisión, estés moviendo las hojas, aparte del riego como tal. Entonces tú vas a ver que las mosquitas no vuelen como de esta manera. Entonces, si tú no ves ninguna mosquita blanca que alcanza a volar de esa manera, vas a poder mantenerlo controlado. Porque recordemos que al final de cuentas, uno de los grandes problemas que tiene la mosquita blanca es que viene acompañada de un virus que es letal para tus plantas. Entonces, al momento de que con su aparato chupador se acerca y empiece a alimentarse de la sabía de tus plantas, también está inoculando un pequeño virus que va a matar por completo a tu planta. Entonces, recuerda siempre revisar el embés de tus plantas y sobre todo reconocerla. Además de que posteriormente de que ya la encontraste, por lo regular siempre empiezas a observar uno, dos o tres pequeños insectos. Al momento de encontrarlos, ya es tiempo de que apliques un buen repelente que te voy a dejar aquí el video para que vayas a ese video a ver cómo se hace ese excelente repelente contra la mosquita blanca. El número dos es un insecto que de seguro ya has tenido problemas muy grandes con él porque es el pulgón. Al final de cuentas, hay que entender que el pulgón es uno de los insectos que tiene muchas variaciones o más que nada diversas especies que son aquellas que pueden llevar a afectar en gran medida a tus plantas. Pero bueno, la pregunta aquí es cómo reconocerlo. Déjame te cuento que principalmente este insecto, de manera común, tiene un color verde, pero también los hay de color negro, también los hay de color naranja, de color amarillo, los cuales pueden complicarse y ser un problema porque en ocasiones al verlos de diferente color, dice uno, bueno, a lo mejor no es pulgón, a lo mejor es otra cosa. Pero en este video te cuento que sí existen de esos colores. ¿Y cómo reconocerlos? Bueno, principalmente los vamos a empezar a ver caminando a través de los tallos y de las hojas de nuestras plantas. Pero un lugar principal en donde puedes encontrarlo es en donde empiezan a salir los nuevos brotes. Por lo regular, el pulgón le alegra mucho y le gusta mucho comerse a los pequeños brotecitos que están saliendo de tus plantas. Entonces, en donde estén saliendo pequeños brotecitos, por lo regular en el lápice, que es la parte de arriba de una planta vegetal, al final de cuentas tú vas a encontrar a estos pequeños pulgóncitos, todos aglomerados, comiéndosela totalmente, como en esta imagen. Pero algo que también puedes encontrar en asociación simbiótica es a la hormiga. Al final de cuentas, la hormiga se convierte como en una granjera para el pulgón y así como la hormiga le da protección, el pulgón le da una mielecilla y con esto hacen una pequeña simbiosis en donde ambos están beneficiando y lo peor de todo es que el pulgón está atacando a tus plantas. Entonces, siempre recuerda estar revisando constantemente. Además, que un consejo que te voy a dar aparte del remedio que puedes consultar aquí o creo que sale de este lado, pero al final de cuentas, ese remedio, tú puedes poner diversos rosales. Al tener un rosal cerca de tu planta, va a ser de una manera muy buena porque al final de cuentas, te sirven de indicadores de ciertas enfermedades como el pulgón. Por lo regular, el pulgón primeramente va y se come al rosal y posteriormente va a nuestras plantas del huerto. Triste, pero cierto. Este último, déjame decirte que no es un insecto, más que nada es una araña. ¿Por qué? Porque sí, uno de los que vamos a hablar ahorita es de la araña roja o también el ácaro de puntos negros como suele alguien también llamarlo o en algunos lugares. Sin embargo, hay que entender que este individuo es muy problemático para nuestras plantas porque al final de cuentas, ataca de dos formas. Una, tiene un aparato chupador que prácticamente es parte de su aparato bucal en el que se ancla de la hoja y empieza a absorber toda su savia, prácticamente todos los nutrientes de la planta. Y la otra forma en la que puede atacar a tus plantas es al momento de que genera una pequeña telita alrededor de toda la hoja evitando que la planta logre hacer la fotosíntesis como tal. Y al momento de hacer esto es un problema muy grave porque prácticamente va a matar a tu planta. Sin embargo, tú puedes reconocerlo porque por lo regular es de un color rojo como tal. Normalmente son microscópicos o más que nada un poquillo más chiquitos del ojo humano. Normalmente nosotros los reconocemos porque alcanzamos a ver pequeños puntitos rojos dentro de nuestras plantas. Por lo regular les gustan plantas como las solenáceas, principalmente el tomate, el chile, que son plantas en donde normalmente habitan y se alimentan de ellos. Pero si no lo cruidas o si no lo evitas con anticipación, sobre todo si no lo detectas, se pueden ir a las demás plantas y prácticamente acabar con todos tus cultivos. Normalmente tú vas a encontrar esos pequeños puntitos rojos en tus plantas y también empiezas a observar pequeña telaraña en tus hojas. Al momento de encontrarlo es justamente el momento principal para hacer un pequeño repelente que pueda eliminar y evitar a estos insectos. Normalmente lo que se aconseja es que cuando tú los encuentras hagas una pequeña poda. Al momento de podar pues puedes eliminarlo y hacer un buen repelente de esta pequeña arañita roja. Entonces va a ir combinado con el repelente y con la poda que son maneras de al final de cuentas de pequeño control en el que tú vas a empezar a evitar esta plaga en tus plantas. Y déjame decirte que estoy prácticamente haciendo un pequeño video en donde les estoy mostrando un excelente repelente que prácticamente ha logrado combatir lo que es la mosca blanca, lo que es el pulgón, lo que es la arañita roja y es de manera orgánica y al mismo tiempo es muy bueno para ahuyentar a todos estos insectos. Si este video la verdad llega a más de 50 me gustas vamos a publicarlo la próxima semana para que ustedes lo conozcan, lo miren y al final de cuentas sepan cómo prepararlo y sobre todo les voy a explicar un poquito de cómo me ha servido a mí. Así que no olvides como siempre suscribirte a darle a la campanita y si esta información se te hizo útil compártela a la demás gente para que los demás conozcan y puedan reconocer a los insectos dentro de sus plantas. Hasta luego amigos cuídense.